Parece que la hora 12 no levanta el consumo, che. No, parece que no. No hay con qué levantarlo el consumo. Habría que hacer un Viagra del consumo. Che, viste que se fueron todas... Se fueron empresas que eran prácticamente parte de nuestra vida, no solo parte de... Bueno, las mielcitas. Las mielcitas a la mierda. A la mierda. Y las marcas Wrangler, Lee también. Eso. Se fueron. Mástima, Wrangler y Lee. Se fueron, pero viste que iban. Alpargatas. Alpargatas también se ha vendido casi todo. Vendió todas las plantas, Alpargatas. Campañola cerró alguna planta. No de todo o cerró el tono, no me acuerdo. Arcor también cerró alguna. Sí, los alfajores Guaymallén estaban ahí al borde. No, Guaymallén. Sí. No. No, hay un montón de cosas que están siendo sed. No, un montón de cosas. Nos estamos olvidando. Hay varias más. Sí, claro. Conocidas, digamos. De estas que uno dice que eran como parte de los iconos. Claro. De las marcas que uno tenía en su casa, en su vida, rodeado de esas cosas. De un Wrangler, de una Campañola y esas cosas. No, ya está. Esto porque estamos obviamente creciendo económicamente. Las bases. Son bases sanas. Son bases. Bases sanas. Que, por supuesto, en una base sana no podés poner mielcitas. No. Eso es elemental. Y tampoco podés poner una alpargata también, la base sana de una sociedad. Tenés que poner un libro ahí. Eh, tiene que ver libros, por supuesto. Son cosas que nos pasan en este momento, de acuerdo a este crecimiento que estamos teniendo. Que está muy reconocido en el mundo, el crecimiento. Se saltó una discusión centenaria, de décadas, ¿no? Con lo de la alpargata. Sí, ya está. La alpargata, no. ¿Libros? No hay más. Ya la gente va a ver qué explicar de qué es la alpargata. Sí. Y los bigotes. Ah. Sí. No, no va. No va. Vos le decís que me gustan las alpargatas cuando les salen los bigotes y te dicen, ¿qué? Viste que viene de los molos la alpargata. No sabía. Es árabe. Es árabe el yute. La cosa del yute. El calzado y el nombre. Sobre todo el nombre. Todo lo que es al. Ah, mirá vos. Como alhambra. Sí. Todo lo que arranca con alh viene de los moros. Alcohol también, ¿no? Y capaz que sí. Capaz que sí. No sé, pero los demás. Almohada. Ah, mirá vos. Qué sé yo. Alpajor debe ser también de ellos. Sí. Porque es él, ¿viste? Es como el artículo, el alhambra. Sí. Y el alpargata era albulgat. Y bulgat es zapato. En realidad es como le decían el zapato, el calzado. Albulgat. Porque los musulmanes usan un calzado muy específico. Que tiene un nombre ahora que no me acuerdo. ¿Mocasín? No. No, boludo. ¿Qué? ¿No usan? ¿Mocasín no puede usar? No, no, no. Hay un tipo de calzado que es musulmán religioso. Es el de Mahoma. Y con esto se lo cruzaba a Mahoma. Estaba a Mahoma y iba para la montaña y la montaña iba para... Para el gole que hacían. Es como una especie de, como vos decís, una especie de chancleta, si querés. O sea, quiero decir, no tiene sostén en el tobillo. Vos metés la pata. Ah. Y es muy puntudo. O sea, extremadamente puntudo. ¿Qué hacía la punta para arriba? No, no para arriba. No llega a ser una... ¿Cómo se llama la de los payasos? No, la de los payasos era de los turcos. Los de los turcos tenía... Que anda con la cimitarra. Sí, sí, iba para arriba la punta. O sea, cimitarra doblada. Ah. Y punta de zapato doblada. Y punta de zapato doblada. O sea, bigote doblado. Sí, también. Todo se dobla. Todo le gusta que tenga ese... Al turco le gusta la curva. Un rulemana dice. La curva, las cosas con curva le gusta. La luna, ¿viste? La luna también. Sí, claro, también. Media luna, sí. Loco, ¿no? Un churro no te lo come. Un churro derecho, si no se dobla, no come. No, claro. De hecho, hay churro, pero están doblados. También están doblados. Sí, están en chorrosquitas. ¿Qué les pasa a esa gente? Está buena. Debe ser por el imperio bizantino, alguna cosa. Algo les pasó en la historia que... Tiene el gusto por las cosas que doblan. O sea, bueno, las cúpulas, grandes cúpulas. No, me compré una camisa. No sabés lo doblada que está. Genial. Me doblas, sí. Tiene todo curva. Es raro, ¿no? Es verdad, ¿no? Había reparado en que... Sí. Son austeros con la ropa, eso sí. O sea, usan poca pilcha. Usan una, dos. Oh, qué bueno. No sé cómo se llama el camisón que se ponen, viste. Seguro camisón no. No, camisón no, pero bueno, nada. Yo me quise comprar una, pero eran caras. ¿Eso dónde? ¿De dónde estaba hablando? Y el musulmán, los musulmanes, en general. En el mundo del islam, el hombre viste de esa manera. No usa pantalones. Te estoy hablando del mundo más religioso, musulmán, porque los musulmánes son 1.500 millones. Imagínate que todos iguales no son, obviamente. Igual que los cristianos, igual que los judíos. Pero el atuendo ese... Y a ser que hablábamos del partido Basi, qué sé yo. Sí. Hay una estética ahí, vamos a decir, moderna del arabismo, que es ponerse saco y camisa sin corbata. Que es un clásico. Ah, lo vi, sí. Eso está, digamos, la corbata es occidental, es burguesa, no tiene nada que ver con sus costumbres. Pero, por ejemplo, los iraquíes y los iraníes y los sirios, que son los que hablábamos ayer, los libios también, usan, en vez del camisón este, que no me acuerdo, no todos estoy hablando, ¿no? La túnica. Sí, la túnica esa que se ponen los musulmanes siempre. Sí. Que tiene bolsillos, todo, la túnica. Ajá. Usan, si no, pantalón con saco y camisa, pero sin corbata. ¿Y la túnica abajo? No, sin túnica, barra, no. No puedes ni con la túnica abajo del saco. Eso lo hace la nata nada más. ¿Te acuerdas? O de cifras, se puso la túnica en Isla Mabad, en Pakistán. Era como una heladera caminando, era una cosa increíble. ¿Qué? ¿Cómo se puso el casco? No, no, otra vez, esa fue en Israel, en la franja de Gaza. No, después hubo una cosa que hizo, me acuerdo, en Pakistán, en Isla Mabad, que llegar a esa ciudad, imagínate tú, digamos, era complicado, pero que tenía una heladera con paz. Se puso una túnica, claro. No, ahí tenés que estar con túnica, sí. Si no, corre peligro. Yo me acuerdo, ese viaje a Israel, yo no sé si la gente se enteró, porque en esa época, como la nata todavía, no, cuando el viaje de la nata a Israel, me lo debes haber contado vos, sospecho, que la nata se asustó. No se supo esto, era como una cosa que sabíamos algunos, y bueno, dijimos, la nata es un boludo, todavía estaba la idea de no nos metamos, no toquemos, no revolvamos entre periodistas las cosas, bueno. Que la nata se fue a Israel, se fue, estuve en Israel un día, dos días, yo se le dio susto, porque había tiros, y se fue a París, a un hotel carísimo, a tomar el champán. A Ritz, sí. Sí, esto me lo has contado vos. No, no sé. Pero la historia te llegó, ¿no? Algún rumor de esto. Sí. Y transmitió los bombardeos de no sé qué, los tiroteos de no sé dónde, desde su habitación en el Ritz, tomando champán francés. Coliviendo. ¿Está bien lo que digo o estoy inventando? Decime si estoy inventando o no. No lo sé, yo puedo decirte que no lo sé. No es menor, después de las cosas que hice, es una estuquilera que estoy contando. Sí, claro, por eso, por eso, sí. No, pero sí sé lo del Ritz. Ah, eso lo sabía. Sí, lo sabía, sí. Sí, me llamó la atención. ¿Qué tipo? O sea. Fantástico. ¿Vos nunca te alojaste en los Ritz de París? No, no. ¿No te tocó una cena ahí, por ejemplo? ¿A vos sí? Pero miles de veces, Carlos. ¿En serio? Sí, no me hagas esa pregunta que me humizás. Ay. Bueno, Jorge, no te enojes. Qué loco esa gente, ¿no? Porque creo que también esa tilinguería ridícula. No sé si esto es una explicación. Pero a mí me hace explicación eso, ¿no? Son tipos que quieren tener muchos relojes muy caros. En el fondo son como unos imbéciles, ¿no? Sí, sí. Quieren tomar champán caro. Sí. Y para eso hacen cualquier cosa. Es como una... Es como tan infantil en un punto. Y eso genera tanto daño, ¿no? Y terminan siendo... Pasan por ahí crueldades, arruinan vidas, arruinan países. En todo. Habría que poner un límite. Decir un champán. Bueno, te podés tomar. Claro. No, pero un tipo como el gordo de la nata. O sea, ¿qué puede haber juntado, digamos? ¿Qué puede tener algo? Digamos, ¿cuáles son sus disfrutes? Es eso, tener un reloj, dos relojes, diez relojes carísimos. Irse a algún Ritz cuando quiera. Se lo paga a mañeto, se lo hace agarrar. Una cosa patética. Sí. Es raro, a mí me es raro. Sí, yo no sé, no sé por qué el capitalismo, digamos, formateó a las personas para que sean felices con un objeto, digamos. No entiendo eso. O sea, que la felicidad pasa por el tener algo que los otros no tienen también, ¿no? No, eso no. Más bien, yo entiendo, por ejemplo, qué sé yo, no está mal tomarse un buen vino, pero tomarse diez buenos vinos está mal. Claro, ahí es una cosa que de una manera empiezas a sentir que está... En cualquiera, obviamente, a todos nos gusta. Sí, claro. Tomar un buen vino, irte a un lugar de vacaciones lindo, tener un buen auto, mil cosas. No, pero te lo quieren más. Tienen una buena pilcha. Pero, claro. Tienen todo. La madre en coche. Aparte hay como... No sé, hay como... Hay como... Puntos en el lujo. O sea, allá cuando hay lujo... Es vulgar. Y a uno le agarra como una cosa. Sí, a mí me da. ¿Cómo va a tener un reloj de cuarenta mil dólares? Sí, no, no, eso... ¿Y hay de más? Sí, claro, sí. ¿Pero qué significa un reloj de cuarenta mil dólares? Coche yo, barra, no entiendo. Para mí es una guarangada. Sí, ¿no? Como... No puedo hablar con un tipo que tiene cuarenta mil dólares en la muñeca, para mí es un guarango ya. Aunque sea un tipo millonario. Sí, un tipo millonario, en vez de ponerse eso, hace otra cosa, digamos, vive sus millones de otra manera. Claro. Lo importante es... Esos lugares, además, que encontraron, que son medio sociales, el reloj, los gemelos, la calidad de la ropa, la moda de la ropa, si es nueva o nueva, o es de la temporada anterior, los zapatos, zapatillas... Bueno, todo esto, que es el mostrarse, tiene mucha importancia. Y porque es su patria también. Sí, claro, sí. Bueno, patria es eso. Sí, 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 sí. No, hay una bandera. Hay eso, pertenezco a tal hotel, a tal pilcha, a tal consumo, ¿no? ¿Vos fuiste alguna vez a un local, a un local, a un hotel lujoso? ¿A un local peronista? No, a un hotel lujoso, de cinco estrellas. No, lucho. Ah, ¿y a comer en un lugar cinco estrellas? No. ¿Jamás? No, no. Ah, bueno, ahora te quiero contar unas cosas, justamente de qué se trata eso. ¿Me vas cuando viaje a Bordo? Te quiero decir algo. Dímelo. No te voy a dejar ir. Y además te tengo que decir que... Ay, como le decía la cosa a Jehová. Sí, a mí me están diciendo que son la 530 también. ¿Le dicen como a Jehová? No, a Jehová le decían, no te abandonaré hasta que me bendigas. Es una frase que me parece siempre muy dramática. Sí, claro. No te abandonaré hasta que me lo digas. Hasta que me bendigas. Hasta que vos me bendigas. Ah, ok. O sea, el tipo dice, yo te voy a seguirte hasta que vos me bendigas. Ah, ok. O sea, no me importa nada. Yo quiero que me bendigas. Sí. Está bueno. O sea, hay paro de colectivo en todo el país. Nadie dice nada, loco. Porque acá no hay paro. No. Y acá, el país es acá. Sí, va a ir acá. Pero hay unos quilombos, barra, importantes. Porque la gente, por ejemplo, en Bariloche no hay colectivo. Y hay un montón de turistas. Esto va a menos. En Tierra del Fuego. ¿Cómo es? Están los turistas haciendo dedos, ¿viste? Cosas por el estilo. Porque se quedaron sin transporte público. En todas las provincias, menos en la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, la ciudad de Posadas, la provincia de San Juan, esos son los que tienen colectivo. Después el resto del país no tiene colectivo. Pero bueno, les mandamos un gran abrazo. Aguantenla como puedan. ¿Es que es un paro de cuánto? 48. ¿De 48? Es grosso. Ya. Claro, yo ya había escuchado, pero son esas cosas que no tenés, ¿viste? La escuchás como una cosa de, ah, sabías que pasó tal. No, pero hay algunas ciudades que están con un quilombos que están todos pata para arriba. Hay otra gente que está haciendo un paro a la intemperie, aún están acampando en Tierra del Fuego, 13 grados bajo cero. Ah, miércoles. Hace un montón de días, ¿no? Un día. Muy parecido a lo que pasaba por el menemismo, ¿te acordás? Claro. Y el gobierno sigue sumando adeptos, es lo último que te voy a contar. Eh, ¿a quién se le adhirió ahora? A ver, decime. Se le pegan cosas, ¿no? ¿Eh? Se le van pegando cosas. Esto es raro lo que se le pegó. A ver. Rodríguez Azaza. Pero no Alberto, el Adolfo. ¿El Adolfo? Sí. ¿Qué se hizo macrista? ¿Se hizo de Pichetto? Esto dice fuentes del gobierno y cercanas al senador. Confirmaron un encuentro en donde estaba Macri y Pichetto, la fórmula imbatible. Sí. Hoy estuve moviendo encuestas, número. Sí. No están bien, le va a ir mal. Pero... Parece que sí. Pero bueno, me parece que... Y el Adolfo. El Adolfo, sí. Y el Adolfo. No puedo creer. Me quedé rebotando. Tin, 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 tin. Te vi en la cara, ¿no? Decirlo conmigo. Decirlo conmigo. El Adolfo. Ahí va. El Adolfo. ¿Estás seguro vos? No será otro Adolfo. Rodríguez Sasa se reunió con Macri y se suma al oficialismo. Y está la foto acá de Rodríguez Sasa, por supuesto publicada en primera plana por el Diario La Nación. Porque esto todo lo hace para hacerlo renegar a Alberto. Sí. ¿Vos sabés qué? Para mí... Lo va a enloquecer. ¿Lo va? Sí. Lo va a enloquecer. Lo hace creer en otras cosas. Hace todas las cosas para volverlo loco a Alberto. Son cosas de hermano, ¿viste? Sí. Sí. Tienen que juntar y charlar, dejar sin char. Sí, la verdad que sería mucho más racional eso. No se va a hacer maquilista para hacerlo rabiar al hermano. Le quedará un cínico. Una locura, que le haga otra maldad, no sé. Hay maldades para hacer. Pero el Alberto no está firme de este lado, digamos. Sí. No tiene que ver con... No, no, no. Y el otro, ¿cómo se llama? Poggi. Sí. Y Poggi ya se acomodó. Lo acomodamos. Sí, sí, sí. Lo empollamos, digamos. Sí. Ya está empolladito. Empolladito ahí, guardadito. Bueno, Carlos, me alegro de haberte visto comer con humildad. Gracias. Ese enorme sándwich familiar. ¿Lo hice con humildad? Lo hiciste con humildad. El familiar. El familiar es un monstruo también, ¿eh? ¿De jamón y queso o de sí? No. El familiar es como el pombero, es como el almamula. Qué, no te ríes. A ver, pero ¿por qué? No entiendo. Y hay uno que es el familiar. ¿En serio? Porque lo dicen así, no me acuerdo ahora qué hace el familiar, pero lo podemos averiguar. Uli lo puede averiguar, mirá. Pero es alguien que viene así de la oscuridad y te visita. Claro. Es una especie de, ya sé, ya teré. Sí. Ah, mirá vos. Todos esos. Y uno es el almamula, ya dije. La luz mala. Sí, el caleuche en el sur, por ejemplo. Y el familiar es uno que también hay que tenerle mucho miedo. ¿Sabés de dónde es la luz mala? No, yo no sé. Realmente, yo no hice nada, ¿eh? Está comprobado científicamente. Pero yo no hice, yo no tengo miedo. ¿Me estás acusando de algo? No, no, no. Es que yo no hice, no estaba. Cuando yo llegué, la luz estaba así. Pero, ¿viste? La gente cuando veía la luz mala salía cagando. Obvio, Lucho. Si vi una luz. ¿Viste la luz mala alguna vez? No. Ah, no, impresionante. ¿Vos viste luz mala? Sí, claro. Como un color verde. No. Sí. Verde fosforescente. No. Medio blanco, va virando. ¿Y sabés qué es? No. No, yo tampoco. La luz mala. Sí, es mala, mala. No, pero en realidad tiene que ver con los cadáveres. Ah, menos mal. Ay, yo pensé que era algo feo. Sí. Ay, menos mal, Lucho. Está bueno desmitificar las cosas. Así los nenes cuando salen al campo, por ejemplo. No te asustes, viene de los cadáveres, tiene que ver con cosas de muertos. No pasa nada. Los animales muertos. Pero, en realidad despide fósforo, viste, el hueso. Ah. Que en combinación con el oxígeno, a la noche y con determinada incidencia a la luz, te da la luz mala. Se pone fluorescente. Se pone fluorescente. ¿La osamenta? Sí, sí. No, arriba de la osamenta. Ah, así como un gas. Como un gas. Un gas, un gas fosforado. Ah, entonces puede desplazarse. Por eso se mueve, sí, claro. Ah, sí. Sí, puede venir así. Además, tenés un poco de mala suerte. Ay, pobre gaucho. Pero, sí, no. Imagínate, para ser gaucho, ver un eclipse, alguna cosa así. No, las dos cosas juntas. Ver una luz mala en el día del eclipse, ¿no? Hacés un pozo y te enterrás, ¿eh? Aparte hay gente sensible a la luz. Sí, sí. Que estás... No, no sé. Porque hay gente acostumbrada a ver en la oscuridad. Sí, claro, claro, claro. En el ojo muy... O sea, una luz mala para vos es apenas una luminiscencia, para el tipo era un foco. Un rayo láser, claro, sí. Claro, una espada de darbada. Es verdad, no había tenido en cuenta la sensibilidad... ¿Del ojo? Del ojo gaucho. Sí, sí. Que está muy acostumbrado a la noche, sí. Sí, claro. Puede cabalgar entre el monte sin pincharse, ¿viste? Puede ver a través de las cosas. También. ¿No viste qué? Por ejemplo... A través de las embarazadas. ¿Cómo? Y ves a veces nena o nena. En el campo siempre saben. Sí, si viene en punta es nene, si viene medio achatada la panza es nena. No, pero también se hacen cosas con sapos. Ah, sí. Cosas mucho más divertidas. ¿Para saber qué? ¿El seso? Para saber, claro, si es nena o nena. Ahora con la ecografía... Sí, ahora ya está. En bol, en amargura. Antes no me acuerdo cómo hacía pis, había un pis, siempre con cosas asquerosas. Pis, sapo... Pensá cosas asquerosas y encontrás el método rápidamente. Un vómito licuado. Es una tarde haciendo cosas asquerosas y al final del día decís, ah, con esto se sabe. Es verdad que todo el mundo de la alquimia siempre es chancho. Claro. Es chanchito. Es el mundo de la alquimia en general, ¿viste? Sí. Sí, tiene una cosa así, medio... Es de la etapa anal. Sí, anal. Entonces, el alquimista es anal. Es anal. Estuve haciendo cosas con inmundicia, ¿viste? No, acá está. Acá encontré. Yo sabía, por ejemplo, algunos mitos, ¿viste? Que son la de pasarte el sapo y enterrar por una verruga, ¿no? Pásate. Te asustaste. No es cuando te enojas con alguien y decís, me paso el sapo, ¿sabés qué? Me paso este sapo. No es cuando te enojas. No, no, no. Es cuando tienes una verruga, por ejemplo, y te pasas la panza del sapo. Ah, es cura. Y después lo enterras al sapo. Ay, no, pobrecito. Después está muerto. No hace falta que sea sapo vivo, ¿eh? Ah, ok. Muerto reciente, porque si no te va a quedar dolor, yo. Bueno, ok, verdad. Entonces lo tengo que encontrar. Bueno, lo tengo que encontrar. Estás prácticamente obligando a darse al sapo, Lucho. ¿Estás muerto de cuándo? De cinco minutos antes tengo que encontrar al sapo. Pero el tema es que lo tenés que entrar. No, me lo encontré. Lucho, me encontré un sapo recientemente muerto. No, porque se suponía que las verrugas. Y esa le botes. Iba caminando y me encontré con un sapito muerto. Pero de recién, ¿eh? Sí, se ve que tenía la verruga grande. ¿Por qué se le murió? No, porque se supone que las verrugas son tumores psicológicos. Así le decían en una época. O sea, que era una malformación epitelial que provenía de algún tipo de perturbación psicológica. Cosa que es verdad. ¿Sí? Y sí, mucha cosa con las verrugas tiene que ver con... Ah, mirá. No, siempre es así, pero... Pero sí, con el psicosomático. Sí, sí, hay gente que se estresa en esa verruga y cosas por el estilo. Ah, yo una vez tuve una verruga. Sí. ¿En dónde? En la mano, en el dedo, no me acuerdo. Y después se fue. Sí, y te pica. Sí, pica, molesta. Y hace como un volcán. Es una cosa muy rara, fea. Claro, porque tiene un vaso exclusivo de irrigación. Por eso no es peligroso. O sea, lo irriga una arteria y una vena específica. Ah, ¿sí? Sí, por eso sangran mucho. Si sangra, sangra mucho. Claro, por eso las queman, las cauterizan. Bueno, pero... ¿Pero el sapo...? El sapo no, el sapo te lo hace caer como si fuera así, una escama. No. Pero vos lo tenés que enterrar al sapo. Entonces, en el fondo, digamos, después el psicoanálisis le empezó a dar un poquito de explicación a todo el mundo de la mitología sobre la salud. Sí. Y entre otros, el tema de la verruga como tumor psicológico, que uno lo entierra, lo tira para atrás o lo que sea y ya... Ah, enterras el trago. Ah, claro. Enterramos el trago. Más o menos por ahí. Al enterrar el trauma, se cae el síntoma. Sí. Mirá la verruga, mirá. Sí, a la... La señora, la bruja de él. Yo acá tengo una verruga enorme, mirá. Oh, lujo. Sí, bueno, ahora lo voy a enterrar, ese trauma. Y frotate a... A... A Lombardi. A la papada de Lombardi. Yo después no te lo entierro, ese. Yo tampoco. No dejemos que siga cambiando. Te lo frotás un rato y... Sí, sí, bueno, ahora andá, andá, porque así se va, me va el síntoma. Tiene un perfil batracio, pero así. Es re batracio, chabón. Es re batracio. Para mí que tiene membrana interdigital y todo. Hay que mirar en las manitas. Sí, hay que mirar en las manitas. Los piecitos, porque también le puede haber. Puede haber ahí, pero... Pero ¿sabés lo que es mirar unos piecitos de eso? No, no, hay que ver en las manitas si tiene... Por ahí tiene sopapita. Hay que mirar, hay que ver bien. Bueno. El gordo con sopapita. Bueno, Lucho. Carlos. Me voy a retirar. Ha sido un gusto. Te vi que te calmaste con el cheguzán que te comiste. Ay, sí, también eso me tenía... No hay que pasar hambre en este momento. No. Que es lo que está pasando a todos. Sí, sí. Ahora que estamos en Radio Comedor, viste. Qué suerte que estamos. Sí. Y la comida calentita y tal. La gente. Sí, claro. Mirá Uli. Sí. Es gracioso, Uli. Él no lo sabe, pero tiene como una cara de... Sí. Historieta. Gesto. Gesto. No cara, gesto. Ah. Gesto de gracia. Sí. De verdad. Bueno, nos vamos a quedar hasta las cinco con Uli y con Julia. Bueno. Y con Teo. ¿Sale un atilio bolón? No, no sale hoy un atilio bolón. Me parece que le voy a llamar a la Tana Rinaldi, que el otro día dijo una cosa interesante. Sí, boludo, mañana vamos a llamar a... ¿A quién? A Jorge, alemán. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Dónde está...? No, no, no. Vamos a llamarlo mañana al mediodía. Chalamos juntos. Después, digamos... ¿A las tres? A las tres. ¿Nos llamamos a las tres? De verdad, no va a ser otro tipo si no se pasa por Jorge Alemán. Y ese es el tema que tenemos que... No, hay que... No, hay que hacer un formulario. Sí. De preguntas. Exacto. Para que no nos mientan. Claro, de reconocimiento. Claro. A mí me pasó eso una vez. No. ¿En serio? Sí. ¿Hiciste una entrevista? No era, boludo. ¿Con quién hablabas? No te voy a contar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y yo empecé a sospechar y dije... Este no es. Este se está haciendo pasar por... ¿En serio? Sí, se hace muchos años. ¿Puedo pasar por alguien? Te lo doy yo. No. ¡Ay, chiquito! Chau. Un saludo. Chau. Chau. Chau.